Investigador en temas de clima, ambiente y desastre, brindó algunas recomendaciones que se deben tomar en cuenta en esta temporada de lluvia y qué no hacer cuando se estén registrando tormentas. Hay un factor ocupacional en todo esto. ¿En qué estás ocupado al momento que ocurre una lluvia, al momento que ocurre una crecida, al momento que hay una tormenta eléctrica? Siempre que nosotros hacemos la lectura de las noticias relacionadas a una lesión, a un fallecimiento o a algo que se dañe producto de una intensidad de viento, una tormenta eléctrica, etc. Nosotros revisamos cuáles son las condiciones, qué es el factor ocupacional, qué estaba haciendo esa persona. Lo que se le recomienda a todas las personas es que el momento de que la intensidad de lluvia o se vaya a presentar lluvia, observen bien el comportamiento de la nubosidad, vean las características y si están viendo que es propensión a viento intenso, a tormentas eléctricas, que se recuerden lo más pronto posible. Alejate del ganado, ya vimos en San Pedro del Norte la semana pasada, San Francisco del Norte creo que fue, ya vimos las reces. Eso es un evento que pasa todos los años, 8, 10, 12, 25 vacas de un sol. Alejate del ganado, no andes arriendo ganado cuando hay tormentas eléctricas, alejate de los objetos también que están circulando. No te refugies en lugares donde hay un objeto, digamos que solitario, no busques esos lugares. Y si estás lavando, deja de lavar. Si estás podando, deja de podar. Las personas, algunas de las cuales han sobrevivido al impacto de rayos que vimos en la noticia la semana pasada, estaban laborando en la parcela o estaban haciendo trabajos de jardinería. Entonces esas cosas tienen que, de alguna manera, tomar más conciencia las personas y tratar también de no utilizar ningún aparato eléctrico al momento de la tormenta. Porque aunque estés en tu casita, eso puede atraer parte de los rayos y te puede afectar. Dijo que en esta época de invierno existen muchas características típicas de muertes asociadas a la lluvia, así como otros efectos que tienen que ver con el fenómeno del niño. Tenemos una influencia nosotros de fenómeno niño, que lo que aporta es mayor calor a la atmósfera terrestre. Esto es un problema, esto es un fenómeno que se genera en las costas de los mares, pero que el viento traslada ese calor a los climas terrestres. Entonces, bajo esa influencia de ese fenómeno más global, que está aportando mayor calor bajo esas condiciones, digamos generales, está ocurriendo la temporada de lluvia. Entonces, por lo tanto, aunque llueva, vamos a estar sintiendo siempre calor. Recordar también que una característica muy marcada del fenómeno niño es que hace más esporádica la lluvia, los días entre lluvia y lluvia. Noticias 12, Darlen Tellez.